La Fiscalía pidió el procesamiento del ex vicepresidente Rodolfo Nigno Boa por el delito de falsificación. Nin ha asegurado que no tiene ningún bien que no haya declarado y que ha calificado el pedido de procesamiento como un disparate. El fiscal Luis Bayac solicitó el procesamiento del senador y ex vicepresidente Rodolfo Nigno Boa por el delito de falsificación cometida por un funcionario público. Nigno Boa dijo que no tiene ningún bien que no declarara y calificó este pedido de procesamiento como un disparate. En declaraciones a varios medios radiales, Nigno dijo que nunca falsificó la declaración jurada que presentó. La Fiscalía se refiere al ocultamiento en su declaración jurada del año 2007 de la participación que tenía en un emprendimiento rural que gestiona junto a sus hermanos, denuncia que fue hecha por el ex senador nacionalista Julio Lara. Lo único que tengo es el emprendimiento rural junto a mis hermanos y eso lo declaré. No puse el nombre de la sociedad, pero sí todos los bienes que tengo. Eso está todo declarado. Yo no falsifiqué nada, solo que hay un criterio diferente, indicó Rodolfo Nigno Boa.